¡Marvel! ¡Transfórmete en una excavadora! La competencia anual de globos de agua y castillos en la playa está por comenzar. Niños contra padres. Comiencen a construir sus castillos de arena ahora. ¡Los castillos están listos! ¡Ahora preparen sus globos de agua! ¡Nuestro castillo es genial! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Son solo niños pequeños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue asombroso! ¡Los niños ganan este premio! ¡Ja, ja! ¡Felicitaciones, niños! ¡Ganaron jugando limpio! ¡Juguemos un poco más en el castillo! ¿Puedo sostener el premio ahora, Morphle? ¡Mira, Pirata Phil! ¡Es un tesoro! ¿Y? ¿Y? ¡Somos piratas, Pirata Phil! ¿Y qué aman los piratas? ¡Así es! ¡Tesoros! Pero tienen un castillo de arena gigante, Pirata Maurice. Sí, pero nosotros tenemos... ¡Un cañón de globos de agua! ¡Vamos por ellos, amigos! ¡Tesoros! ¡Oh, no! ¡Ya no quedan globos de agua! Necesitamos encontrar más globos de agua, Morphle. Cabe un pozo para que me pueda escabullir. Mientras tú reparas el castillo, yo iré por los globos de agua. ¡Papá! Necesitamos más globos de agua. Los piratas quieren nuestro premio. No tenemos más globos de agua. Pero podemos llenar eso con agua. ¡Sí! ¡O esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡El tesoro ya casi es nuestro! ¿Ah? ¡Pirata Phil! ¡Dispara el cañón de agua! ¡Ah! ¡Primese todo el cañón de agua! ¡Uh! ¡Guau! ¿Cómo aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Márful no saber! Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio. ¡Sí! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes. ¡Guau! ¿Dos Márfuls? ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! Todo es mucho más fácil cuando trabajamos juntos. Pero, ¿cómo terminamos con todos estos juguetes y con dos Márfuls? ¡Gracias a Duplicador! ¡Su poder mágico es crear copias de cualquier cosa! ¡Cambio! ¿Quién podrá ser? Buen día, señor. Somos niños exploradores auténticos y de verdad. Y vendemos galletas. Eso se ve estupendo. Creo que quiero algunas galletas. ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Mila, Márful! ¡Los bandidos han robado a Duplicador! ¡Ah! ¡Debemos atraparlos! Pero están tan lejos. ¿Qué podemos usar para atraparlos? ¡Ah! ¡Triciclo! No es tan veloz. Márful, transfórmate en... ¡Un coche de policía súper rápido! ¡Ah! ¡Allí están! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿A dónde fueron? Estoy segura de que iban por aquí. ¿Ah? Mira, Márful. Ahora están detrás de nosotros. ¿Cómo llegaron allí? ¡Ahora sí los atrapamos! ¡Oh, oh, oh! Duplicador no está con ellos, Márful. ¿Dónde está Duplicador? ¿Duplicador? Quizás está con los bandidos de instrumentos. O los bandidos de plumas. ¡Demasiados bandidos! O quizás está con los bandidos de Márful. ¡Márful! ¡Transfórmate en un... ¡Ah! ¡Y nosotros somos los bandidos de las banditas! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Márful! Nuestro nuevo bandido móvil puede usar el poder de cualquier mascota mágica sin que nosotros seamos sus acompañantes humanos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y con Duplicador ahí dentro, podemos copiarnos a nosotros mismos. ¿Ruedas? No queremos ser los bandidos de ruedas. ¡Seremoslos! ¡Bandido sujeta papeles! ¡Ja, ja, 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 sí! Nosotros, los bandidos de Márful, hemos robado a Márful. ¡Estupendo! ¡Hay que transformarlo en una topadora! ¡Así es más fácil robar las ruedas de los coches! ¡No! ¡Transfórmalo en pinzas! ¡Así es más fácil desplumar! ¡Eres Bobo! ¡Tú eres Bobo! ¡No! ¡Tú lo eres! ¡Oh! ¡Hay tantos Márfuls! ¡Sí! ¡Márful! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Márful! ¡Transfórmate en pinzas! ¡Márful no hace nada! ¡Claro que no! ¡Porque aún no está en el bandido móvil! ¡No hagas eso! Si sacas a duplicador, solo seremos dos otra vez. ¡Nosotras escapar! ¿Márful tener un plan? ¿En qué transformar? ¡No! ¡Márful no tener un plan! ¡Deciclo! ¡No! ¡No suficiente rápido! ¡Márful necesitar pila! ¡Al fin! ¡Ahora debo recuperar a Márful! ¡Milaf! 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 ¡Ayudar a Márful! ¡Milaf! ¡Hacer plan! ¡Hola, Márful! Sí, pero hay tantos bandidos. Si trabajan todos juntos, no hay nada que podamos hacer. ¡Bandidos no trabajar juntos! ¡Bandidos solo pelear! ¿De verdad? Entonces creo que tenemos una oportunidad. ¡Márful uno! ¡Transfórmate en un tiranosaurio Rex! ¡Márful dos! ¡Transfórmate en un robot! ¡Márful tres! ¡Transfórmate en un gran ventilador! ¡Ahora trabajen juntos para hacer volar las plumas lejos! ¡Oh, no! ¡Márful cuatro! ¡Transfórmate en una rampa! ¡Bandidos del Duplicador! ¡Necesitamos más plumas! ¡No! ¡Necesitamos más ruedas! ¡Duplica las ruedas! ¡Qué idea tonta! ¡Tú eres una idea tonta! ¡No! ¡Necesitamos ruedas! ¡Plumas! ¿Así que ahora liberamos a Duplicador? ¡Adiós, otros Morphles! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No deberíamos hacer eso! ¡Sí, claro que sí! ¡Márful, transfórmate en un gran robot para atraparlos! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Y entonces había cuatro Morphles y cuatro bandidos! ¡Y fue muy emocionante! ¡Guau! ¡Eso suena aterrador! ¡No miedo! ¡Pero los bandidos no trabajaban juntos! ¡Y nosotros sí! ¡Y así logramos rescatar a Duplicador! ¡Y luego hubo solo un Morphle otra vez! ¡Los Morphles! ¡Los abrazos! ¡Oh! ¿Oye, Jorn? ¿Sí, Stein? Estoy feliz que tú fueras el bandido que quedó cuando los otros desaparecieron. ¡Oh! ¡Yo también, Stein! ¡Buenas noches, Jorn! ¡Buenas noches, Stein! ¡Oh, no! ¿Qué ha sucedido aquí? Esos son portales del tiempo. Probetas problemáticas. ¿Cómo sucedió esto? Estos objetos no pertenecen a aquí. Alguien debe estar buscándolos. Deberíamos regresarlos a su propia época. ¡Qué buena idea, Mila! Esta pequeña máquina parece de alta tecnología. ¡Sí! Debe ser del futuro. Tienes razón. Entonces, vamos allí. Primera parada, el futuro. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Un momento. Hmm, esto no se ve como el futuro. ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Ese hombre está en peligro! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, colegas viajeros en el tiempo! No creerán lo que pasó. Estaba investigando este lugar y mi control remoto del tiempo desapareció. ¿Por casualidad esto es tuyo? ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh, ahora puedo volver a casa! De acuerdo. Mantengan las manos dentro del vehículo. La próxima parada es la edad media. ¡Sí! ¡Regresemos la espada! ¡Ah! ¡Ah! Esta no parece ser la época correcta para una espada medieval. Eso es porque esta no es la edad media. ¿Qué le sucede a esta máquina? ¡Ahí está! ¡Esa espada es una reliquia de mi familia! ¡Ellos la robaron! ¿Reliquia de la familia? ¡No la robamos! ¡Vinimos a devolverla! Todos los ladrones dicen eso. ¡Policías! ¡Arréstenlos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! Bueno, al menos la espada ya está con su dueño. Pero no entiendo por qué todo anda mal hoy. No se preocupe tanto, profesor. Solo nos queda un objeto por devolver. ¡Es verdad! Pues, veamos dónde terminamos esta vez. ¡Llegamos! ¡La edad media! ¡Pfiu! ¡Por fin! Tuvimos algunos contratiempos, pero lo logramos. Pero, me pregunto de quién será el huevo. ¡Rayos eléctricos! ¿Por qué están corriendo? ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ustedes tienen el huevo de dragón! ¡Por favor, regrésenlo al dragón! ¡Rápido! ¡Ah! Entonces, esa es una mamá dragón buscando su huevo. Hay que regresarlo. Pero, ¿cómo? ¡Marfel! ¡Transfórmate en un dragón también! ¡Rápido! ¿Quién es ese? ¡Arfel! ¡Eres tú! Así que... ¡Tú eres la razón por la que todo salió mal hoy! ¡Por culpa tuya! ¡Esta mamá dragón casi pierde a su bebé! Bueno, hubo algunos problemas. Pero ahora todos tienen lo que les pertenece. Pues, espero que Orfel haya aprendido su lección. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy una temible pirata! ¡Dame todos tus tesoros! ¡Yo soy un gran dinosaurio! ¡No le temo a los piratas! ¡Guau! ¡Las dos tienen disfraces geniales! ¡Oh! ¿Cuál es tu disfraz, Mila? ¡Tengo una camiseta mágica! ¡Es Marfel! ¡Guau! ¡Guau! ¡Marfel, vamos a volar! ¡Marfel, levanta la caja de disfraces! ¡Guau! ¡Guau! ¡Morfel, transforma más brazos! ¡Oh, no! ¡Dos bandidos estuvieron aquí! ¡Se robaron toda mi ropa! ¡Oh, oh! ¡No te preocupes, papá! ¡Tenemos más que suficiente ropa en nuestra caja de disfraces! ¡Ahora veamos! ¿Cómo deberíamos vestir a papá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ves muy lindo, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Disfraz! ¡Tienes razón! También deberíamos darle un disfraz al oficial. Aquí tienes, señor oficial. ¡Excelente! Ahora vamos por los bandidos de la moda. Hay que detenerlos antes de que roben toda la ropa. ¡Tras ellos, Marfel! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Allí están! ¡No pueden detenernos! ¡Pronto nadie tendrá más ropa! ¡Oh, no! ¡El helicóptero está cayendo! ¡Marfo, usa tus brazos fuertes para atraparlo! ¿Dónde están? ¡Esta vez los atraparé! Aquí tienes, señor alcalde. ¿También tenemos un disfraz para usted? Gracias, Mila. Ahora tienen que detener a esos bandidos. La ciudad los necesita. ¡Ahí hay uno! ¡Lo atraparé! Depende de nosotros, Morfo. ¡Usa tus alas! ¡Es inútil! ¡Son demasiado rápidos! ¡Muy rápidos! ¡Pero no podemos rendirnos! ¡La ciudad cuenta con nosotros! ¡No son rivales para los bandidos de la moda! Y ahora tenemos a tu pequeño amigo rojo. ¡Bandidos bobos! ¡Murfo, usa tus brazos fuertes! ¡Murfo, usa tus alas! ¡Ahora, regresemos con los demás! Bien hecho, Mila y Morfo. Atraparon a los bandidos y todos se pueden poner su ropa de nuevo. El alcalde debería darles una medalla. Ahora, ¿dónde está el alcalde? Cuando quieras transformar a tu mascota singular, que pueda rugir y más. A un dinosaurio cambiará. Morfo, cambia. Un, dos, tres. Ven a ver qué puede ser. Cambia en un santiamén. ¿Qué va Morfo hoy a hacer? Si a un lugar debes llegar Un veloz tren, él será O un bus que puede volar De tamaño cambiará Morfo, cambia. Un, dos, tres. Ven a ver qué puede ser. Cambia en un santiamén. ¿Qué va Morfo hoy a hacer? Cuando el día debe salvar Un caballero llegará Cualquier forma puede tener Nuestro amigo Morfo es Morfo cambia un, dos, tres. Ven a ver qué puede ser. Cambia en un santiamén. ¿Qué va Morfo hoy a hacer? Imaginemos que somos monos en la jungla Pero no podemos tocar el piso Ahí es donde están los cocodrilos ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo No puedes atraparme, cocodrilo Mila, Morfo, tengo algo que quiero mostrarles ¡Un cocodrilo! No te preocupes, papá Es solo Morfo Está simulando ser un cocodrilo Bueno, está bien Si solo está simulando, está bien Si solo simula, está bien Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial Papá Jungla Tiene los poderes mágicos para crear junglas Dicen que papá jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas Y que creó todas las junglas del mundo Pero ahora debo ir a cambiarme Ustedes dos pueden jugar con papá jungla un rato ¡Yay! Hola, papá jungla ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso Porque ahí es donde está el cocodrilo Y nos va a comer ¡Guau! Mira, Morfo Ahora podemos jugar en la verdadera jungla ¡Guau! Esto es genial ¡Oh, oh! Morfo ¿Dónde está papá jungla? Lo perdimos Detengamos el juego, Morfo Tenemos que encontrar a papá jungla ¡Papá jungla! Mira, ahí en los arbustos Ese no es papá jungla Es un mono Creo que ese mono te tenía miedo, Morfo Hola, pajarito ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo ¡Sí! ¡Morfo simula! ¡Morfo no da miedo! Tal vez por eso se escapó papá jungla Mira, ahí está Morfo no es un verdadero cocodrilo Es una mascota mágica Igual que tú Si solo es simular Está bien ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, papá jungla Pero si solo es simular Está bien Morfo, conviértete en un gimnasio de la jungla No, 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 no ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Plantar Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ahora vamos al parque! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! Bueno, estamos listos. ¡Vamos a atraparte, gigantofante! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Morre, transfórmate en un robot gigante! ¡Morre, transfórmate en un robot gigante! ¡Gracias! ¡Ah, ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¡Gracias!